Es parte de una intervención mucho más integral, estamos trabajando como ustedes conocen vía nuestro centro de empleo juvenil, el CEGE, que está ubicado en el portal Espinar, justo al costadito de la caja municipal, allí nosotros trabajamos dos ejes, el tema de empleo y el tema de emprendimiento. En el tema de empleo estamos teniendo una asociación muy importante con los SEBAS para trabajar el tema de desarrollo de habilidades blandas, sobre todo en las chicas que son empleadas de hogar, para que puedan ellas acceder a otro tipo de empleos. Y en este caso ya hicimos una feria del empleo hace como 3 o 4 semanas, ustedes estuvieron presentes, donde las empresas ponen a disposición los trabajos que tienen y los jóvenes presentan sus currículums. Por otra parte tenemos el tema de emprendimiento y el tema de emprendimiento lo trabajamos a dos niveles, al nivel escolar, en este caso con convenio con una institución que se llama Junior Achievement, donde estamos con 600 escolares en 9 instituciones educativas públicas que se están financiando con los recursos de esta institución y una institución privada que es el Colegio La Salle, que lo está financiando directamente el Colegio La Salle. Con ellos trabajamos un programa que se llama La Compañía. En cada aula se dividen en dos grupos, cada grupo genera una empresa y la empresa que generan se elige a su gerente, su subgerente, sus jefes de personal, su jefe de almacén, etc. Y les estamos haciendo ya capacitaciones individuales, a todos los gerentes, a todos los jefes de personal, etc. Ellos crean su empresa, le implementan su empresa y posteriormente les damos espacio a nuestras ferias, van a vender sus productos y al final del año liquidan su empresa. Para que entiendan para qué sirve un emprendimiento, para qué estudiamos matemáticas, para qué se calcula un interés, que son cosas que a veces, digamos, cuando lo estudiamos solamente de manera teórica no se sabe para qué se hace. ¿Cuántas microempresas hasta el momento han logrado implementar la municipalidad con este programa? Les terminaré de contar. El segundo tiene que ver con jóvenes que ya egresaron del colegio y este es el tema de Creando Mi Negocio. Con Creando Mi Negocio nosotros abrimos un concurso donde los chicos vienen y presentan su idea de negocio. Entonces, esa idea de negocio que tienen para presentarla hasta el 18 de este mes, o sea, hasta el día lunes, van a poder presentarla en nuestro centro de empleo o si no en galerías en la Gerencia de Desarrollo Humano o en la Gerencia de Desarrollo Económico. Esa idea de negocio se califica y finalmente las mejores 30 ideas de negocios nosotros las metemos en nuestro semillero de negocio. Ahí les ayudamos a desarrollar su plan de negocio, les ayudamos a mejorar el diseño de sus productos y finalmente les ayudamos a acceder a un microcrédito para aquellos negocios que así lo deseen. Con una tasa bastante competitiva que es una tasa del 1% mensual, o sea, 12% anual que se les otorga a jóvenes que recién están empezando.